Hacer una valoración muy positiva de la noticia, que por fin ya se ha conocido, de que Fama Bailar continúa en Alcalá de Henares. He de deciros que hemos tenido una relación muy estrecha, tanto con la empresa que promociona, que produce Fama Bailar, como con los propietarios de la empresa Roca, porque cuando, evidentemente, ellos nos manifestaron que les había encantado trabajar con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y les había encantado trabajar con la ciudad de Alcalá de Henares, con esa participación que también hubo por parte de ciudadanos y ciudadanas de Alcalá en distintas fases del programa Fama Bailar, pues les comunicamos que teníamos un compromiso de reforma de la antigua fábrica de Gal. Por lo tanto, hubo un par de meses de posible salida de Fama Bailar de Alcalá de Henares y unos trabajos muy discretos realizados personalmente desde la alcaldía, pero con el apoyo, evidentemente, de la Concejalía de Cultura y de todo este equipo de gobierno, para hacer que esa posibilidad de que se mantuvieran en Alcalá de Henares se hiciera realidad y estamos verdaderamente felices. Creemos que es una buena ventana para la ciudad que Fama Bailar permanezca en Alcalá de Henares. Creemos que ha sido una buena iniciativa el haber unido a la fábrica Roca con Fama Bailar, porque nos permite mantener este gran producto de entretenimiento y tan seguido, sobre todo, por personas jóvenes en la ciudad de Alcalá de Henares y nos ha permitido, lógicamente, también abordar un compromiso electoral como era la reforma de la fábrica Gal. Se va a desarrollar en la antigua factoría de Roca, en la zona de sanitarios, en la zona que tiene esas grandes naves que están pegadas al Parque Donel, donde era uno de los espacios, junto con otros que barajamos, que por su carácter industrial, por su carácter amplio, podía albergar, como albergó el año pasado, Fama Bailar, en ese formato tan, a veces, moderno, rupturista que tiene y que tanto ha gustado, que ha triunfado y que hace que haya una segunda edición. Entonces, no se interrumpe el proyecto de la fábrica Gal y se transporta a la fábrica Roca. Efectivamente. Mucho tiempo trabajando discretamente y ya, por fin, una alegría poderlo decir en público. Ha sido necesario tender ese puente entre los contactos que teníamos muy, si ustedes lo conocen, muy intensos con Roca, no solo para hablar del pasado, sino para hablar del futuro y el mantenimiento de su actividad industrial con la que estamos absolutamente comprometidos en la ciudad de Alcalá de Henares y la defensa de los puestos de trabajo de la zona de fundición. Eso nos ha permitido decir a la productora del programa Fama Bailar que podían tener contacto y hacer un poco de embajadores de unos y otros para que llegaran a un acuerdo que, evidentemente, ha sido libre y consentido por las dos partes, pero que sí que hicimos esa labor de contactar y también, en algún momento, de haber visto otras opciones posibles que se estudiaron pero que finalmente se desecharon. Importante que permaneciera la Alcalá de Henares objetivo cumplido. Muchas gracias. Gracias.